Bueno Guillermo, ¿cómo se preparan para esta nueva edición del Workshop? Bueno, siempre con mucha expectativa, nervio, adrenalina, si vendrá la gente, si no vendrá, si la expectativa de los temas está acorde al nivel que busca toda persona que quiere venir a un evento. Y por suerte, una vez más se da todo lo que uno planea, la sala está llena, hay gente parada, más de 500 personas, así que bueno, muy contentos. ¿Qué pretenden que se lleve el profesional de internet que viene el evento? Conocimiento e inspiración, dos valores que van a hacer que crezcan, conocimiento porque bueno, valor agregado de gente experta que viene a dar las charlas, e inspiración de que se puede y que bueno, hay que ser motivadores para cambios en nuestro entorno social, que es lo que buscamos nosotros también como empresa. ¿Cómo está Don Webb en su política de expansión? Hace poco abrieron la sucursal de Colombia, ¿cómo están trabajando sobre eso? Muy bien, desde Rosario al Mundo, es nuestra frase, nuestro lema, seguimos tomando gente, en una época donde muchas empresas están en estado recesivo, nosotros seguimos tomando gente, creciendo, hoy ya superamos las 100 personas y con mucha expectativa de seguir ampliando los mercados, con un producto competitivo que es el que producimos acá en esta ciudad y eso es lo que más nos enorgullece. Sumar en el área mobile, ¿cómo entendieron que hacía falta este nuevo sector en la empresa? Mirá, en un viaje, nosotros hacemos un viaje generalmente una vez al año, viendo cuáles son las tendencias, los nuevos mercados, cómo va, hacia dónde va el mundo, y en uno de estos viajes vimos que ya lo que es mobile es más que una tendencia, una realidad, entonces decidimos directamente abrir un área completa de mobile. ¿Y cuáles serían las nuevas apuestas que presenta la empresa para el futuro? Nuevas apuestas, seguir ampliando mercados, por un lado, y generando productos de alto valor agregado, que eso es un poco lo que estamos y hoy casualmente se van a lanzar nuevos productos que son novedad para la gente que hoy está aquí.